Muy bien, ah, o sea que vos jugás para tu equipo favorito. Exactamente, pasa la gente con uno de los chicos del rojo, uno de los chicos del verde, se llama el desafío combate. ¿Arrancamos a jugar? Sí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora te encuentras, mirá, tienen una bocha que le van a tirar, mirá, vamos a tener circuito, esperá, Aris. A ver, a ver, a ver. Tienen esta bocha, oh, la... Tienen esta bocha, y mirá, probamos, por ejemplo, tenés que tirar y tratar de embocarla en el péndulo, tira, tira la bola, por ejemplo. Pero, pero, ¿tiene que picar? Tiene que picar, claro que sí. Esto es combate, mirá, y tic. Van a tener dos tiros por persona y participarán cuatro personas por cada uno de los equipos. Muy bien. Recuerden que hay match point para el equipo rojo, si el equipo verde pierde o empata este juego, el equipo rojo gana el día. Muy bien, qué hermoso, me encanta, a mí también, estoy feliz. Adelante, Ari, venga, por favor. Y mientras tanto, le digo que quedan siete minutos para finalizar la votación del Instagram, que si gana el equipo rojo, va a contar para el próximo fin de semana. Ay, perfecto. Adelante, suba, por favor, ¿cómo es su nombre? Gisela. Gisela. ¿Qué edad tienes, Gisela? No se le preguntan a las mujeres, pero a las mujeres que están ahí. No me molesta, no me molesta, 22 años. Bien. ¡Re chiquita! ¿Y dónde eres? Mar de Ajo. ¿Qué? Ah, es con Cotterránea. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay más. ¿Se conocen? No, pará, 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 se me pejan tus lagrimones fuertes. Yo viví en Mar de Ajo, ¿sabes de Mar de Ajo de verdad? Sí, en serio. ¿Y qué calle viví en Mar de Ajo? Están en Islava del Campo, a la vuelta del hospital. ¿Ibas a la nueve? Mi mamá es maestra, capaz que fue maestra tuya. Uy, por ahí le puso un uno. Ahí está, Bate, Mar de Ajo, papá. Bueno, me encantó. Bate, me gusta Mar de Ajo en representación, va con Mozarí. Me agarro que las chicas de Trinidad Verde son las más lindas, ¿no? Me gusta que tire para las chicas. Bueno, vamos a hacer la prueba, entonces. Muy bien, entonces, ella para el equipo verde, esto es... ¿Cómo es tu nombre? Gisela, perfecto. ¡Combate! Adelante. Ahí va Gisela, muy bien. ¡Ay! Por poco. Casi, casi. Tiene otra posibilidad, ¿eh? Segundo tiro para Gisela, para el equipo verde. En representación de Mar de Ajo, juega la gente, desafía a combate, esto es... ¡Combate! ¡Ah! ¡Qué difícil! Es difícil, pero bueno, está bien, está bien, porque si no... Muchas gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Qué grande chiste, ¿eh? Besos, Mar de Ajo, y aguante todo, Mar de Ajo. Le dio un poquito de nostalgia, ¿no? ¿Otra señorita? No, amo, Mar de Ajo. ¿No? Valeria. Hola, Vale, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo se le dio? 31. Bueno, no le preguntemos. Ah, está bien. Escucha, ¿usted está de novia? Estoy de novia. Perfecto, pero si usted me tiene que decir algo de combate, así... ¡Ah, mirá qué facha tiene ese loco! Payo. Payo. Bien, me gusta. ¿De dónde sos? De Parque Centenario. ¿Están mirando el barrio? Ojalá, le mandamos un beso. No, ojalá que no. Y si tu novio es celoso, ¿qué pasa? ¿Un abrazo con Payo? ¿No se la banca? ¿No pasa nada? Obvio, sí. Bueno, si gana, mantiene que festejar. Ah, muy bien, ¿cómo va a ver? Ah, me encantó. Si realmente festejar. Un abracito. Muy bien. ¿Está preparado, Payo? Vamos. A ver, atención. A salir corriendo, está preparado. Atención. Esto es... Combate. Combate. Vamos, Vale. ¡Ah! No, pero le faltó. Porque te pones de fuerza, ¿eh? Le tenés que poner un poco más de gas. A gas hay que pasarlo, me parece. Más fuerte, me parece. Viene relajada el parque. Está jugando para el equipo rojo, Vale, en este caso. Cuatro participantes por equipo. Esto es... Combate, combate, combate. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo la saco a las bochas de esta. Pues es un rincón. Bueno, muchas gracias, Vale. Gracias. No, ya está. ¿Cuántas veces quiere tirar? No está, Payo. ¿Listo? No, ya está. ¿Listo? Dos, dos por equipo. No, dos, dos, dos. Ya está. Igual si quiere abrazarla, lo que se lo... Gracias. Por favor. Deja la pelota ahí. Muy bien, la cómoda y la flota. Ahí está, me gusta. Ordenada. Qué lindo. Fuerte aplauso. Viene todo el día. Es un cast. Muchas gracias. Qué lindo. Ah, pero viene el tributero, ¿eh? No, porque tiene... Saluda, saluda. Vino más veces que Laura y yo para que se den un video, ¿o no? O sea, tenés continuidad perfecta. Exactamente. Mirá, hinchada. Y cómo agarra, ¿eh? Pará, Tito, dice. ¿Cómo te llamás? No. Nico. Nico. Ah, Nico, Nico, Nico. Perfecto. Nico, ¿dónde sos? De San Telmo. Nico. Hola, ¿se viene? ¿Cómo viene todos los días? ¿Cómo venís todos los días hasta acá? 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 Estamos en Palermo. Perdón, ¿un día de paro te veniste caminando? Venimos caminando. Ah, qué bueno. Ese es un campeón. O sea, que está reentrenado. ¿Fan de quién? Del Verde y de Mica. Me dice Mica que está todos los días firme ahí. Obvio, yo lo veo siempre. ¿Usted se vino caminando? ¿Cuánto le metes caminando de San Telmo a Palermo? Con una paradita para comer. Sí. Hora y media. ¿Sabés que es un crack este pibe? Este pibe merece que conducir y que nosotros nos rajemos de acá. Pero un capo... A ver, Mica, vení un segundo. Quiero un abrazo. Quiero que Mica le dé un abrazo. Sí, claro. A ver, para las redes. Y que por favor, háganme esquizos de estos esquizos. Corramos, ¿no? Dale. Este plano hermoso del abrazo. ¡Epa! Con jugada todo. Este es el abrazo que quiere. Olvídate. Pero pará. Qué lindo. Pará. Pará. ¿Tenés celular ahí? Destrabámelo. Foto, foto, foto. Destrabámelo. Vale, para la foto. Destrabámelo. No importa que tenga mil fotos. Yo te voy a regalar una foto. Metete acá, ponete ahí. Te voy a regalar una foto. Ahí va. Mirá, ahí está. En vivo, ¿eh? Yeah. Ahí está. Ahí está la foto. En día uno, ¿eh? Ahora sí. Es muy fiel. Es muy fiel. Está ahí todos los días apoyándome. Así que, no. Aquí le mando. Gracias, Nico. Ahora jugará. Qué lindo la gente que viene siempre, ¿no? Me encanta. Me encanta. Y esto está buenísimo. O sea, podés conocer a tu ídolo, sacarte fotos, tocarlo. Está genial. Nico. El Michaelisto. Esto es Combate. A ver, Nico. A ver, Nico. A ver si tenés a suerte. Habla todo al revés, Flaco. Muy bien, Nico. No, por un poco, ¿eh? Qué difícil meterla. Segundo tiro para Nico. Le dará un punto al verde. Esto es Combate. Pensá que... No, no lo puedo hacer. A ver, Nico. Sí. Ay, ay, ay. Qué pollo, vos ya tenés la técnica. No. No. Ah, pensé que le subas a dar un tiempo. No, no, me da bronca que no entre nomás. Che, me gusta esto. Mirá, hola. A ver. Ah, está buenísimo esto. Ah, la toma loca. El agujerito sin fin. Bueno, ahora es el momento del equipo rojo. Viene Nacho Cone. Segundo participante para el equipo rojo. Y una señorita. ¿Quién es? Que la veo como siempre emocionada. No, papás, son todos fanáticos de los chicos. Flaca, estás en tele. Hola, ¿cómo vas? Bien, vos. Muy bien, yo perfecto. ¿Vos fue yo? ¿Cómo es yo? No, no. Yo estoy bien también, ¿eh? Ni te cuento. Escuchá, ¿tu nombre? Ailín. Ailín, ¿de dónde eres? Flores. Bueno, en realidad soy de Venezuela. De Venezuela. ¿De qué clase de Venezuela? De Caracas. Aguante la Vinotinto. Tenemos código futbolero, ¿entendés? Esperá, vamos a ponernos ahí, porque estamos en esa cámara. ¿A qué edad te viniste para aquí? Hace cinco meses. ¿Cinco meses recién? Ah, recién secada. ¿Y sola? No, con mi tía. Escuchá, ¿y te copa Argentina te tratan bien los argentinos argentinas? Sí. ¿Sos fan de algún chico aquí de combate? Micaela. Ah, Micaela. Ah, lo que yo... Uy, es tu cara, Nacho. Uy, Nacho, pero perdón, perdón. ¿Y qué haces con eso el otro día, Nacho? Pero te tocó jugar para el rojo. ¿Quién es? Un poquito para eso. No, pero sí, igual el abracito no lo he negado. Es que, ¿viste lo que pasó con Mica? Oh, no, pero era... No, 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 no. Atención, mirá ahí dice, presentate a la 16-30 cuando leíen con el 70, mayor de 16 años para empezar a principales del combate. Eso, todo eso. Señor, vos podés ser parte del combate, vos podés venir a jugar. Esto es... ¡Combate! Vamos, Aileen. Ah, ojo, ¿eh? ¡Ey! No, él... No, pero tiró bien, tiró bien. Micaela, tomátela ahí. No, 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 no. Puede pasar, uno pierde, uno... No, no, no. Tomátela ahí atrás. No, no condicione los participantes. Tengamos, por favor, el domingo en paz. Tenemos que... Usted tiene que jugar para el equipo rojo ahora. ¿Cómo, cómo? Bueno, tire, tire, Mica. Tú, ché, córrete. Esto es... ¡Combate! ¡Sí, sí! Uy, casi, 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 casi. Yo la vi adentro. Muchas gracias, Aileen. Muchas gracias, Nacho. Vamos con el siguiente participante. Venga, venga. ¡Uy, ay, ay! ¡Atención! Sí. Cerró en este instante la votación de el Instagram. 21 horas en punto de la noche. ¿Qué pasó? ¿Y entonces? Y luego de este juego vamos a decir quién ganó la votación de Instagram de la gente. ¡Ay, qué importante! ¿Cómo puede llegar a haber nominación acá a la brevedad? Correcto. Hoy se tiene que saber qué equipo gana, qué equipo pierde. Bienvenido, por favor. Este rapado me cabe bien. ¿Nombre? ¿Y de dónde sos? Diego de Ecuador. ¿Cómo estás? ¡Internacional! ¡Internacional! ¿Cómo estás? ¡Internacional! Escuchá, ¿de qué parte de Ecuador sos? De Guayaquil. De Guayaquil. ¡Qué lindo! Es lindo Guayaquil. Sí, en la costa. Y discúlpame, si nosotros vamos a Guayaquil y pegamos onda, ¿viste? Sí, ya va a manguear algo. Tenemos que venir a Guayaquil. ¿Qué nos recomendás? ¿Alguna playita? ¿Algún lugar copado? Sí, montañita. ¿Tiene lugar en su casa para todos? Ah, montañita, pero hace poco hubo un... Se armó, pero no. Sí, es un lindo lugar, montañita. Es lindo, es lindo. Es para la fiesta. ¿Y una comida típica, típica de ahí? Arroz con pescado. ¡Qué rico! La compré, compré. ¡Vamos! Y algo de gaseosa, ¿viste? Como está calor, calor. ¿Qué sale? Sin marcas. No sé, playa. No, pero de tomando algo. Coco, algo. Agua de coco. Sí, obvio. Agua de coco. Ahí está, ahí está. Agua de coco. Ahí lloraste Brasil, ¿eh? Bueno, ¿vamos a jugar? Vamos a Ecuador. Vamos a Diego. Juega para el equipo verde. Qué lindo que vengan de todos los países, ¿no? No, y está buenísimo porque vengan acá a combate. Y viene acá a jugar y se va, ¿eh? Esto es... ¡Combate! Acordémonos, que acá está Kike también, que es el jugador. Es amigo del Kike, ¿no? No, no es nada. Mirá, yo la coloco ahí, mirá. Casi. Eso, espectacular. Sí, le alcanza a pelota. Segundo tiro y esto es... ¡Combate! A ver, a ver, vamos. El juego de la gente, la UE. Sí, señor. ¡Uy! Pero qué pena, che. No pudo ser. Muchas gracias igual por participar, ¿eh? Muchas gracias. Ah, y tenemos a la siguiente señorita que va a jugar para el equipo rojo. Traje a la ganadora. ¿Cómo? Te traje a la ganadora. ¿Qué tal, Mary? Hola, Mary. O Mary, yo no. ¿Linda es profe de gimnasia? ¿Vos sos profe de gimnasia? No. Ah, vos estás lukeada como... Lukeada gimnasia. No, solo luke. ¿Cómo te ves, Mary? Bien, van a jugar. Eso es... ¡Combate! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muerro! ¡Sí! ¡Muerro! ¡Punto para el equipo rojo! ¡Entró, entró, entró! ¡Muerro! ¿Sabés qué dijo Sergio? Dijo, está la ganadora. Yo te lo dije, era la ganadora, ¿eh? Usted sabe mucho de él. Eh, qué loco, ¿no? No, genial. Otro tiro. ¿Cómo? Me quedé uno más. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Pará, pará. Si volvés a meter, un festejo a cámara, tipo el Diego. Vamos a dar la replay, ¿qué le parece? A ver, Mary, vamos a dar su replay. A ver. Tiró con una gana, mirá. No, increíble. Hay que meterla ahí, ¿eh? Increíble. Muy bien. Me encanta dónde está la cámara. La verdad, estamos muy precisos hoy, ¿eh? Bueno, muy bien. Muy prolífico. ¿Vamos? No hace falta un segundo tiro porque ya insertó la bola en el unferro. Pero lo puede hacer como diversión, claro que sí. A ver. Sí, lo de onda. Esto es... ¡Compatente! ¡Ah! Muy buen. Se le anula, se le anula. No, no sea malo. Muy bien, qué genia. Tenemos a otro que va a jugar para el equipo verde. Mucha presión tenés. Último participante. Sos el último. O sea, si no la metés, pierde el verde y va a ser toda tu culpa. ¿Cómo te llamás? Toda la culpa de él. Natu. Natu, ¿cómo te ves para esto? Supongo que bien. Vamos a ver si puedo salvar el verde. Natu, disculpame, capaz no sé... ¿No te dolió esto? Mirá, mirá. A ver, a ver. ¿No te dolió esto? Ahí es como un clavo que le das ahí. ¿No te dolió eso? No, no. El labio es sensible, pero pasa así de uno. Me voy a hacer uno. Me voy a hacer uno. ¿Está preparado? ¿Está preparado, amigo? Sí, ¿está preparado? Uf, casi me voy a hacer. A ver, Natu. ¡Compatente! A ver, chabón. Dos tiros. Muy cerca. Qué bien que ando para volver a la pelota. ¿Qué indicación es Soso? Esto es... ¡Compatente! ¡Compatente! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué jefe? Tengo algo para decirle. ¿Era el último o hay uno más? Era el último participante para el equipo verde. Último, pero... Y ese es el último participante de este juego. Ah, muy bien. Él es el último participante del equipo rojo. ¿Nombre? Matías. Mati, ¿dónde sos? De Núñez. ¿Cómo te ves? Está complicado, pero vamos a ver. ¿Qué facha tiene, eh? ¿Qué facha? ¿Usted está de novio? Por ahora no. No, digo, tiene un dato para la gente que está mirando su casa. Sí, tengo. Matías Mela. Matías Mela. Uh, no sé, ¿el jugador de River? No, no tiene nada que ver, ¿no? ¿No? Ah, perfecto. Perfecto, vamos, Matías. Adelante. Esto es... Combate. Ay, bien, Mati. ¿Te veías? Segundo tiro para Matías. Último participante del equipo rojo. Y esto es... Combate, combate. ¡Oh, no! Tiró uno vos, Pollo. Tiró uno vos. Sí. Quiero jugar, quiero jugar. No puedo ser. Muchas gracias, Mati. Gracias. No puedo ser, pero el equipo rojo ha ganado. Quiero decirles algo. Espera, espera. El equipo rojo... Sí. ¿Qué pasó? Ganó este juego y ganó el fin de semana. ¡Oh! Ganó el fin de semana el equipo rojo, ¿verdad? Mira, fetejar, mirá. Feteja el equipo rojo porque el verde... Otra vez. No, otra vez. Otra vez tiene que iluminar el verde el fetejo característico del equipo rojo. Muy bien, espectacular. Felicitaciones a todo el equipo rojo.